¡Adiós! Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separar No podrás locur Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separar No podrás locur Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente Lo que has de sentir Algo que jamás había sentido Y es un Kofi y un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrás locur No podrás locur Que estamos locur Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Uy, uy, uy ¡Ay, oh! Sentimiento ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Y la, pa, pa, la, pa! ¡Ey, la, pa, la, pa, la, pa! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! No sé qué tan bien te sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarme hay pecado Si lo he viviré pecando Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses guiar Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Y es un cofqui y es un no sé qué Que recorre mi alma y mi sentido Que recorre mi alma y mi sentido No podrán cambiar Y ese amor Que recorre mi alma y mi sentido Que recorre mi alma y mi sentido Que recorre mi alma y mi sentido No podrán cambiar Y le recorre mi alma y mi Destino Y va a quedar usted un nenas A continuación Recuerdenlo y cántenlo Mi patrón Te amo tanto que nadie en la vida podrá separarnos. ¡Muchas gracias!